Lo que se va a estar haciendo va a ser el estudio de la aplicación de efluentes, efluentes de tambo y efluentes de un criadero porcino, en cómo impacta a nivel tanto de cultivo de maíz, de soja y de alfalfa, y se van a estudiar distintas variables, como por ejemplo, qué ocurre a nivel fenológico con los distintos cultivos al aplicarle diferentes dosis de efluente, y qué ocurre a nivel rendimiento, y qué sucede en el suelo también, que es un aspecto importante para estudiar, porque la aplicación de efluentes genera una vida que por ahí no se logra de otra manera a nivel anillo del suelo. ¿Y qué plazos, qué etapas manejan para realizar este estudio? Bueno, el estudio inicia, ya se empezaron a hacer algunos análisis de suelo y de efluente, y el estudio tiene un plazo de duración de dos años, en concordancia con la maestría, pudiéndose extender medio año más en el caso que fuera necesario, debido a alguna inclemencia, por ejemplo, en los ensayos. ¿Y cómo se inició este vínculo con la empresa, la posibilidad de concretar este convenio? Bueno, el vínculo lo iniciaron algunos profesores acá de la universidad, que tenían un contacto dentro de la empresa, un ingeniero agrónomo, y a partir de ahí se empezó a investigar qué temas eran relevantes para el estudio, y a partir de ahí es que nace esta posibilidad, y así surge este trabajo en particular, pero tengo entendido que pueden haber otros trabajos. ¡Gracias!